Dos plantas de Don Diego son homocigóticas para el color de las flores una de ellas produce color de color blanco marfil y la otra es rojo en vez de ser responsable del color marfil, para que sea blanca tiene que ser así marfil y R es rojo y te dice que los N, R y P son equipotentes, es intermedio entonces tu haces una mezcla es lo que yo he hecho y me tienes que decir el genotipo está claro ¿cuál es el fenotipo? ¿cuál es el fenotipo? rosa marfil con rojo rosa maricón el color marfil pero yo eso no me decían así blanco marfil si mira tu no haces ninguna duda blanco marfil, blanco roto pero yo no se que marfil rosa haga rosa y color salmón perdona, blanco y roda en rosa pero espera que no he hecho bien perdona, blanco y roda en rosa pero que esta es en el circulo pero mágico yo de eso no me acuerdo ya de la mezcla de colores pues blanco y roda en rosa madre mierda te voy a invitar helado nata con fresa y lo voy a subir así de helado para mezclarlo y luego vas a decir que romantico eh entonces 100% rosa que nooo si esto es igual no tiene ya otra cosita ya estoy en la data de guisante y de flores y de perra ya me tiene otra cosa ya me tiene otra cosa mañana voy a dar un libro mañana voy a dar un libro